¿Qué es la sesión de Tejeda? Bueno, pues podemos tener alguna sorpresa, sorpresa muy chula, pero la dejo para que luego la escuchéis. Va a empezar a Miguel, que hoy está con sus grandes amigos de Utiem, que son amigos de toda la vida, y vamos a disfrutar con ellos. También está aquí el gran Enrique, que también lo acompañará, así que vamos a disfrutar de música de la buena. Y bueno, al final hay alguna pequeña reflexión de lo que ha sido estos días, pero ahora comenzamos. Y de verdad que va a ser una tarde preciosa de música, porque Miguel va a dar todo lo que tiene y un poco más. Vamos a disfrutar con ellos. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno, pues, con este himno a la Virgen de Tejeda ha concluido la última sesión de Garabaya y Música 2023. Estas siete tardes que nos ha regalado Miguel generosamente. El primer objetivo de Miguel se ha cumplido con Greces, que no era otro que la gente que asistiera se lo pasara bien. Yo creo que eso ha quedado de manifiesto. El segundo objetivo también. El segundo objetivo también. El de ofrecer un espacio cultural a los pintores, los poetas, los músicos, los recitadores y los cantantes. Ha sido siete tardes culturales tranquilas y fructífilas, donde hemos disfrutado de la pintura, la poesía, la música y el canto. En la exposición de pintura hemos descubierto a pintores amater que nos han dejado embelesados. Emilio, Pepe, José, Pura, Agustina y todas las alumnas de Agustina. También hemos visto las fotos de Marivín, que fueron de la coronación de la Virgen de Tejeda hace ahora 60 años. Por supuesto que las fotos eran de su padre. Disfrutamos del merecido reconocimiento a Maxi, con la compañía de cuatro acordeones más. Esa experiencia de Dionisio, la fuerza de Javi, la sabiduría de este hombre de 92 años y la maestría de todos ellos. Escuchamos poemas de Ricardo y de Manolo muy bien leídos y acompañados de buena música. Le dio un reconocimiento a los pintores. Como dice Miguel, a todos los artistas se les suele aplaudir, pero a los pintores no se les aplaudió nunca. Y aprovecharon también para que se les podía aplaudir. Ellos han contado una experiencia de lo que se pone para ellos la pintura. Disfrutamos tarde de buena música, la flauta de Laia, tan jovencita, del caliente de Rubén, la guitarra y el canto de profesores ya casi profesionales. Otra tarde escuchamos los sonidos barrocos de la guitarra, la tiorba y el plarecín, junto a las voces de gente ya profesional. Quiso Miguel dedicar una tarde a las raíces de los mayos. Los cantó Azara, los acompañamos todos, todos vosotros. También acompañaba, por supuesto, con el saxo, José Montero, Enrique y al Miguel Miguel. Se acabó, o casi todas tardes acabamos, con el himno a la Virgen. Hoy ha querido Miguel acabar regalándonos parte de su repertorio, acompañado de sus amigos de Utiel, Celia Miguel. También está su hija Nuria, quien que hoy no ha tocado, el otro día también nos deleitó con su música. El tercer objetivo de Miguel también se ha cubierto. Es de poner ante manifiesto que con dedicación, con esfuerzo, se pueda alcanzar sueños y metas. Él es un ejemplo. Y todos los que han colaborado en estas tardes también, empezando por los pintores. Todos se merecen nuestro reconocimiento y estima y agradecimiento por su esfuerzo. Pero creo que en esta edición hay una persona que nos ha deleitado, que se ha esforzado, que nos ha regalado unas notas musicales de muchísima calidad. Y es justo darle un gran reconocimiento y un aplauso que es Enrique Martínez por sus actos. Termina esta edición de Garavalla Música 2023 con el agradecimiento de Miguel a todas las personas que han venido a pasar una buena tarde. Ese era su objetivo principal. También nos anima a todos a aportar lo mejor que tenemos. Esta casa es una casa para la cultura y está abierta a nuevos proyectos. Esperamos que el verano próximo podamos disfrutar de unas tardes tan hermosas, tan llenas de cultura y de buena música. Porque la cultura nos hace a todos más generosos y más felices. Pues cerramos con estas palabras este año 2023 de Garavalla y Música. Y nos citamos para el año 2024, si Miguel tiene a bien, que danos este regalo. Buenas tardes a todos. Gracias a todos por haber venido, por habernos escuchado y a mí haberme aguantado mis pinitos de canto. Y ahora, como siempre, pues hacemos las sillas montoncitos de cinco y ahora saldremos a charrar un poquito. ¡Nos vemos! Besos y abrazos. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!